Auspicia, esta información... Distribuidora, qué sé yo, papelera, venta mayorista y minorista. Hoy es un día de festejo acá para bomberos, la institución está cumpliendo 53 años, así que bueno, sí, estamos en festejo y tranquilos, hoy son 53 años, así que se festeja como todos, pero bueno, un poco más tranquilos después de los 50, que fue un gran trabajo, trabajaremos para los 55 si Dios quiere. A la noche hoy vamos a cenar, digamos, la Comisión Directiva, el Cuerpo Activo y Escuela de Cadete, y bueno, va a ser eso solo, hace frío y bueno, un día lunes, que mucha gente trabaja, así que va a ser solamente eso, este año va a ser eso. Nosotros de a poquito venimos creciendo siempre, siempre incorporando cosas. Llegó el Unimoca hace muy poco tiempo, trajeron ahora hace muy poquitos días, también llegó ropa que se compró parenciales forestales que no teníamos, que bueno, tenemos gente que es especializada en ese tema, que es, digamos, instructor de la Federación, que es Cristian García, así que bueno, hemos comprado 5 equipos forestales que son distintos, digamos, a un incendio de vivienda, ¿no? Y bueno, de a poco vamos a ir incorporando más para que todo el cuerpo activo tenga eso. Estamos trabajando también en comprar toda la ropa, ya se compró toda la ropa para la Escuela de Cadetes, 24 uniformes nuevos, porque ahora en noviembre, si Dios quiere, la brigada cumple 35 años, y si Dios quiere, lo vamos a festejar con un desfile, bueno, seguramente haremos un almuerzo o alguna otra cosa, pero bueno, también se compró toda esa ropa, que todo eso tiene un costo muy elevado en estos días, ¿no? Y bueno, también estamos trabajando con la institución, con el resto de la comisión directiva y en conjunto con el cuerpo activo para ir renovando algunas de las unidades que ya hace mucho tiempo que están. Estamos trabajando en eso y si Dios quiere, dentro de un buen poquito, vamos a tener alguna noticia que va a ser importante para la institución. Estamos trabajando, estamos hablando con Fernando Piñeiro, que es el que nos vende unidades siempre acá en el cuartel, que es un miembro también del cuerpo activo. Y sí, la idea es vender el cisterno, perdón, el cisterno no, vender el 1113, que es una de las unidades más viejas que queda, y bueno, remodelar eso trayendo algún otro camión que lo suplante, ¿no? Bueno, y en cuanto a infraestructura, estamos en una de las últimas obras que hicieron, la última, me animaría a decir, del cuartel. ¿Con respecto a eso viene bien o hay algún trabajo proyectado también? No, no, la verdad que bueno, esta parte quedó, se hizo nueva, que fue la ampliación, nosotros hicimos el anexo, que es lo que era la casa, se hicieron las oficinas de provisión directiva, del cuerpo activo y de ayudantía, y bueno, esta parte quedó terminada, así que de a poquito, sí, siempre hay cosas para hacer. Es un edificio de muchos años, pero bueno, de a poco lo vamos tratando de mantener lo mejor posible y bueno, gracias a Dios, vamos terminando etapas. Así que siempre alguna otra y comenzaremos dentro de muy poco tiempo. Estamos evaluando la posibilidad de hacer un baile o un bingo, el otro día nos reunimos con la comisión y bueno, en los próximos días también vamos a decir, ahora estamos haciendo, vamos a salir con una rifa para colaborar con Nazareno Garnica desde la institución, en conjunto con el campo de pato, estamos trabajando en eso. La verdad que la familia Bomberini siempre es muy unida y bueno, Nazareno es miembro de la escuela de cadetes y el papá es miembro del cuerpo activo, así que si Dios quiere vamos a estar dentro de muy pocos días con una rifa en la calle, un valor, una buena contribución, digamos, con algunos premios para que la gente pueda darnos una mano en eso y poder ayudar tanto a Diego como a Nazareno. Quiero agradecerle al pueblo que gracias a ellos el cuartel es lo que soy. Nosotros siempre digo, cada evento que hacemos, cada rifa que hacemos, cada chancho móvil, la gente colabora y bueno, todo lo que ellos colaboran está volcado acá, así que le invito a que todos pasen y vean todo lo que se hace en el cuartel. Muchísimas gracias a todos.